Ah, ¿sí? Digo, mírala, la pierna suelta ahí, totalmente. Esta le pegan a chupar a la hermana, a la oreja, que ella sabía con todas las orejas, hasta que la muerte a dos días, se enganchaba a la oreja. ¿De ella? De la otra. Ya he hecho pipí, ya he hecho pipí. Es que sí, es como la madre, le hago un poco y vuelve a querer comer. Yeah, uh, ¿sí? Me worth pregunto. Ya he hecho pipí, ya tenemos que estar listos para poner happieros. Ah, el... Agua la chef, mamá, ¿sí? ¿estas recomendaciones que no estás bien? Gracias. Gracias.